El próximo 4 de diciembre se celebra la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Una celebración que se ha recuperado en los últimos años desde el área de turismo y patrimonio del Ayuntamiento de Linares. Linares 28 sale a la calle para preguntar a los linarenses qué conocen de esta festividad y de su patrimonio minero. Hola, muy buenas. ¿Cómo se llama? Antonio. Antonio, muy buenas. ¿Qué recuerda de ese 4 de diciembre de celebración de Santa Bárbara, patrona de mineros? Recuerdo ese día, con cierta nostalgia, porque entonces yo era joven, y trabajé en una empresa minera que nos daba ese día de vacaciones. Y acudíamos a las celebraciones y competiciones que se celebraban entre los profesionales de las minas, tales como Entibaje, Entibaje, el asfianciamiento con madero, de la galería, albañilería. En fin, un día genuino, porque esto era un pueblo minero por esencia. Y era la empresa, me acuerdo yo, una empresa vasca que vino aquí a lavar, a aprovechar los terreros, los terreros que había, le llamaban terreros y sacaban plomo. El plomo entonces era necesario, después ha desaparecido con él, pues incluso las minas mineras, la empresa minera de este pueblo, pues totalmente. Ahora ya el tiempo evoluciona y en vez de Santa Bárbara celebrarán otra festividad muy diferente. ¿Cree usted que se conoce en Linares ese patrimonio minero lo suficiente? Por supuesto, hay vestigios por todos los alrededores, si pasáis por aquí veréis cabrias, las cabrias que se utilizaban para bajar a los mineros a las profundidades. Hay vestigios de chimeneas, restos de minas, tanto por ahí por ciertas carreteras, aquí también, también en la Carolina, un pueblo minero también similar. Y poco más puedo decir de esta cosa. Muy bien. Ahora, ¿hoy qué? Ah, bueno, hoy es 30, el día 4 no sé si se llegará a celebrar cualquier cosa similar. El día 4 el ayuntamiento ha puesto en marcha nuevamente esta celebración, ha retomado. Debieran de hacerlo porque aunque no sea motivo material, porque no existe, pero sí por lo menos recordar esa historia de Linares que tuvo y que por lo menos permanecerá en la memoria de los que todavía vivimos. Antonia. Antonia, dígame, ¿sabe usted la festividad que tendrá lugar este 4 de diciembre en Linares? Sí, el día de Santa Bárbara. Santa Bárbara, patrona de mineros. De mineros. ¿Recuerda usted esta festividad antaño? Hombre, yo la recuerdo de pequeña, sí. ¿Y cómo tenía, recuerda algún detalle, algo? Era una fiesta que hacían los mineros muy amenas en el Deportivo San José y vamos, se pasaba una mañana muy amena. Muy bien. Y conoce, ¿qué más conoce aparte de esta fiesta que se ha retomado sobre la minería, sobre Santa Bárbara? ¿Qué conoce del patrimonio minero en Linares? Pues el patrimonio está en el museo que hay allí en la estación de Linares, Madrid. En el centro de interpretación de la minería. ¿Cree que los linareses conocen bien ese patrimonio minero? Pues no. La mayoría no lo conocen. ¿Y qué haría usted para cambiar esto? Pues para cambiar esto hay que cambiar sobre todo lo que es la persona. Cambiemos todo y admiremos que tenemos cosas bonitas en Linares y no las sabemos apreciar. No las sabemos. Exacto. Lourdes y Noemí. Lourdes y Noemí, ¿conocéis qué fiesta se celebra este próximo 4 de diciembre en Linares? Santa Bárbara. Santa Bárbara, la patrona de los mineros. Sabéis que ha sido una fiesta recuperada por el área de turismo y de patrimonio de aquí a unos años atrás. ¿Qué conocéis exactamente del patrimonio minero de Linares? Cástulo. Las minas de Cástulo, ¿no? No, 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 yo qué sé, no tengo ni idea. En vez de patrimonio minero, pues los restos que han quedado de las minas, ¿no? Exacto, sí, muy bien. Exactamente, y todos los restos de las minas. ¿Creéis que los linarenses lo conocen bien, este patrimonio? Yo creo que sí, pero creo que todavía hay mucho desconocimiento sobre el tema. ¿Qué haríais para cambiar esta situación? Pues quizás incentivar más, ¿no? A la hora de, no sé, de organizar exactamente algunas jornadas. O algo, o acusiones, o algo así, cosillas así. Incluso desde los institutos o los colegios, que también la gente joven conozca más de cerca todo eso. Fernando. ¿Y el suyo? Consuelo. Díganme, ¿qué recuerdan de esa festividad del 4 de diciembre en honor a Santa Bárbara, patrona de los mineros? Pues sí me recuerdo de la fiesta, que hacían la fiesta aquí en Linares, y de la mina de la Cruz, y de la mina de la carretera Bailén, de todas las minas que había en Linares. Yo tengo 56 años. ¿Y cree usted que se conoce Linares bien, el patrimonio minero? Para mí yo creo que sí, porque está muy referido por España, Linares es minero, claro que sí. Que se juntaban la minería de aquí de Linares, había bastantes mineros, y por supuesto que se celebraba una vez al año. Y esa fiesta era para ellos muy importante porque, como bien dicho, los mineros tenían muy pocos días de días libres para su disposición a su familia. Entonces, claro, para ellos era muy importante ese día. Se juntaban y comían y bebían prácticamente todo el día. Y de hecho, algunas veces la gente bebía tanto que casi a otro día estaba todo el día durmiendo por tal tamaño de tanto que bebían. Y ya no recuerdo más nada, porque yo era bastante pequeña. Entonces, y sí que lo han estado celebrando muchos años, pero que ya ahora yo desconozco que el Ayuntamiento de Linares creo que está al margen. Si ahora han vuelto a reencontrar esas fiestas, pues me alegro por toda la minería, que hay muchísimas familias que han vivido de la minería. No sé más, ¿no? Sí, y cree usted, dígame, ¿cree que se conoce bien en Linares ese patrimonio minero que hay? No, no se desconoce porque otros pueblos, por ejemplo, tenemos los pueblos de Huelva, la parte que pertenece a la minería, que están haciendo rutas, rutas muy importantes. Y la gente tiene mucho turismo, por ejemplo, la mina de Río Tinto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay una ruta muy buena que la gente a las conoce, la gente va en bicicleta, la gente corre, pero no se le está haciendo el bastante provecho que Linares debería y además que lo agradecería, porque es turismo para el pueblo, turismo para el pueblo y hay muchos, toda la comarca, creo yo que sería muy interesante para el pueblo y para toda la comarca, porque ha venido mucha gente de toda la comarca a trabajar en las minas, entonces, en representación de eso, creo que se lo merece. Muy bien, ¿qué cree que se podría hacer para mejorar ese conocimiento del patrimonio minero? Pues muchas actividades en relación con la minería, muchas rutas, que hay muchas rutas, el conocimiento de las minas, que hay muchas minas, que la gente las desconoce y, bueno, se han escrito muchos libros, pero yo creo que los libros los ha leído muy poca gente y entonces, pues claro, el desconocimiento es que la gente no se ha leído todos los libros que se han escrito. Juan, ¿y el suyo? Toni. Toni, ¿qué conocen de la fiesta de Santa Bárbara que se viene celebrando, que se viene retomando este 4 de diciembre en la ciudad de Linares? Yo lo que conozco desde muy pequeña, de zona de mineros, que es todo esto, que era eso, la patrona de los mineros, y sí, se salían en los camiones, había muchos, tiraban muchos cohetes y todo aquello. Eso es lo que yo recuerdo, que hacían, tirábamos cohetes y había un desfile, eso antiguamente, ¿eh? Había un desfile de camiones y de todo tipo de vehículos de todas las ruedas y se hacía como una caravana. Yo no sé, yo creo que ya no se hace. No, yo creo que no, porque yo eso me acuerdo de cuando era pequeña. Y nos montábamos los... Y hay mozalbete, ¿eh? Sí, pero nos montábamos los críos, que iban haciendo un recorrido. En lo alto de todo vehículo que pasara por ahí, te dejaban montarte y... Y me parece que luego el cura salía y bendecía y todo ese tipo de cosas. Pero ya luego no lo he vuelto a ver, ya más grande. Luego los mineros harían su fiesta o montarían su... Pero claro, yo no he sido minero y ya no sé más. Incluso me acuerdo yo de pegar barrenazos, ¿te acuerdas? Sí, de tardazos. Bien. Y dígame, ¿cree que se conoce bien el patrimonio de Linares y de la región en cuanto al patrimonio minero? Yo creo que los de aquí, de esta zona, sí. Linares y Carolina y toda esta zona aquí es minera toda. Y lo que pasa, claro, las minas se acabaron, pero se está haciendo ahora mucha labor de turismo para que la gente pueda visitar y ver algunas cosas. Y cada vez se está haciendo más, visitar las minas, visitar y dar formación y enseñar cómo se trabajaba y todo eso. Y de hecho yo conozco, tanto aquí como en la Carolina, hay varias organizaciones de mineras al respecto, de jubilados mineros más bien. Sí, muy bien, pues el área de turismo y de patrimonio ha recuperado esta fiesta de Santa Bárbara que se viene realizando años atrás y que intenta un poco recuperar aquella fiesta y aquella tradición de antaño para mantener ese patrimonio inmaterial de la minería en Linares. Entonces, el fin de semana se van a realizar actividades gincanas, exhibiciones de los antiguos gremios de la minería para recuperar un poco esa antigua tradición.